A ver, SaludCop tenía obligaciones, con sus proveedores, con los hospitales a los que les debía dinero, tenía obligaciones. Obligaciones que las EPS recobran del FOSIGA después de que las cubren. Entonces, SaludCop giraba cheques para pagar esas obligaciones. Hasta ahí está fácil de entender. Sí, señor. Y giraba mil cheques, cinco mil cheques, diez mil cheques, quince mil cheques, parece que son mucho más de veinte mil cheques. ¿Y sabe qué hacía con ellos, William? Señor. Los metía entre un cajón. Entre un cajón. Imagínese usted un cajón, una caja fuerte, y ahí están los cheques. Como los cheques que consiguió para el proceso ocho mil el fiscal Gómez Méndez, ¿se acuerda? Treinta y seis mil. Bueno, muy bien. Estos eran también decenas de miles de cheques. Y los metían en una caja fuerte. Y ahí, entre la caja fuerte, los cheques producían un doble milagro. El primero es que en la contabilidad de SaludCop quedaba la obligación como si se hubiera pagado. Es decir, el chequecito ahí guardado en la caja fuerte tenía la virtud de pagar la obligación contablemente. La contabilidad recibía la orden de declarar, por el solo giro del cheque, de declarar cumplida la obligación. Primer paso y segundo paso, como la obligación quedaba cumplida, entonces SaludCop tenía derecho a ir al FOSIGA, es decir, al Estado, para que le reintegrara la plata que había pagado. Ah, bueno. Fácil, ¿no es cierto? Fácil. Y eso vale más de 20 mil millones de pesos y están las órdenes, la constancia de que quien daba las órdenes de hacer eso era el señor Palacino. Y eso no se podía hacer sin el conocimiento de todas las directivas de SaludCop, integrando entre ellas el nombre del señor Vargas Lleras. Bueno, pues le quiero contar que eso lo tiene la Fiscalía. Ahora la pregunta es qué va a hacer la Fiscalía para decir que eso no tuvo nada de anormal y que SaludCop se robó del FOSIGA, es decir, del sistema de salud de Colombia, decenas de miles de millones de pesos representados en unos cheques que andaban metidos en una caja fuerte. Y encontraron los cheques, y están todos los cheques, uno por uno. Y están todas las obligaciones, los proveedores que dicen, a mí no me han pagado. Todos los destinatarios de esos cheques dicen, a mí no me pagaron. Pues qué les iban a pagar si el cheque estaba metido en una caja fuerte. ¿Y qué va a hacer el señor nuevo contralor, candidato de Germán Vargas, en este caso? Ah, pero imagínese, imagínese lo que va a hacer. Ah, pero, ¿y usted para qué cree que lo eligieron ayer? Ah, ya. Y dicen, y dicen los noticieros, y dice la prensa, gran triunfo de Vargas Lleras, pues claro que gran triunfo. Si puso de contralor a un tipo abyecto que inmediatamente se va a inventar cualquier cosa que se tenga que inventar para paralizar ese proceso contra SaludCop.